¿Qué es la historia de Miguel al diálogo? Me parece que el diálogo siempre es positivo y me parece que estos 12 años que yo estuve en el Senado de la Nación no tuve tiempo de interiorizarme particularmente del estado de las cosas municipales, del municipio de Salta. Soy vecina de la ciudad de Salta y por supuesto me interesa mucho la situación de la intendencia, en qué situación va a quedar el municipio, cuáles son las políticas públicas exitosas. Uno de los fenómenos que hemos visto en los últimos años es que la gestión municipal dejó de ser solamente el alumbrado barrio de limpieza que ha convertido en algo mucho más intenso que tiene que ver y en este caso creo que Miguel lo hace bastante bien, el tema de la contención social. Los gravísimos problemas que se viven en materia de desigualdad, en materia de adicciones, el avance del narcotráfico que es uno de los grandes problemas en este momento en toda la Argentina, me parece que a los intendentes los ha desbordado esta situación y tuvieron que tomar las riendas y empezar a hacer algo en ese sentido. ¿Qué opinión tiene la candidatura o las ganas de ser gobernador del intendente? Me parece que es válido, por supuesto, todo dirigente político sin lugar a dudas quiere seguir trabajando por su comunidad y me parece muy bien que haya una mayor oferta de candidatos. Lo que me parece una decisión excelente es la que él ha tomado de decir bueno, no va a ser candidato a intendente nuevamente. ¿Y en su caso, doctora, está pensando en decisiones ya en estos días que ya no cumple su función en el Senado? No, todavía no, la verdad es que el trabajo ha sido muy intenso en los últimos 18 años, tendría que decir, y por supuesto tengo una gran vocación política y muchas ganas de seguir trabajando. Si el intendente se lo propusiera, le dice, me acompañaría en una fórmula, ¿a usted qué le responde? No, todavía no estoy en condiciones, ni hemos hablado de eso, ni se les ocurra que estamos hablando de eso, estamos hablando justamente... Muchas gracias, y muchas gracias a Argentina y la provincia de Salta de su hospitalidad. Porque está muy ligada al romerismo usted, justamente. Sí, sí, yo he trabajado firmemente con Juan Carlos Romero y lo he acompañado en las últimas elecciones. Hemos compartido, sí, una gran transformación, ¿no? Yo me siento parte de esa enorme transformación que sufrió la provincia, que vivió la provincia durante su gestión. Hoy estamos hablando de un nuevo contexto, un nuevo contexto en el mundo, en la nación y obviamente en la provincia. Yo sigo estando cerca de Juan Carlos Romero, sin lugar a dudas.